Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Cada día en el país y en el mundo se avanzan en medidas de bioseguridad para retomar a la normalidad que se dejó a un lado debido a la pandemia del COVID-19. Es el caso de las sesiones en las instalaciones del Senado. Así lo comentó en sesión plenaria no presencial el presidente del Congreso, Arturo Char, quien informó que luego de recibir informes de la Secretaría de Salud en Bogotá y la Administradora de Riesgos Laborales, con la mesa directiva se está analizando para dar inicio a las sesiones mixtas a partir del 13 de octubre. Quiero informarle a la plenaria que ya con el informe definitivo de la ARL positiva y de la Secretaría de Salud de Bogotá, tenemos un levantamiento específico de acciones que se ejecutarán en dirección de construir una bioseguridad para garantizar de mejor forma la salud y vida de los senadores y funcionarios del Congreso. En este sentido, el próximo paso será pasar a unas sesiones mixtas con el aforo permitido en el recinto del Senado de acuerdo a la proporcionalidad de las bancadas. En las próximas reuniones de mesa directiva y comisión de administración estaremos abordando esta nueva etapa que la iniciaremos a partir del martes 13 de octubre. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú. Primer vicepresidente, Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia, Griselda Lobo Silva. El secretario general, Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraquín. Estos temas fueron noticia esta semana. Mandatarios locales y regionales fueron escuchados por la Comisión Accidental en defensa del páramo de Santurbán. En Comisión Quinta se aprueba por unanimidad del proyecto que crea la Fiesta Nacional del Campo y la Cosecha para apoyar el agrocolombiano. A segundo debate, proyecto de ley que busca que el Estado asuma la responsabilidad de atención en salud sexual y reproductiva de la población más vulnerable en Colombia. Programas sociales del Gobierno Nacional fueron temas de análisis en debate de control político en Comisión Tercera. Con mensaje de urgencia se tramita proyecto que busca garantías para el sector salud. TLCs no han incrementado empleo ni productividad. Concluyen senadores, empresarios y expertos en audiencia de rendición de cuentas. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la Comisión Accidental del Senado para la Defensa del Páramo de Santurbán llevó a cabo de manera no presencial el segundo foro de cara al debate de control político el próximo 6 de octubre y que contó con la participación de alcaldes y organizaciones que analizaron las principales problemáticas que tendría la explotación minera en la región de Los Santanderes. Ampliación en la voz de Gloria Moncayo. Los participantes expresaron en su gran mayoría la preocupación por el impacto que la minería tendría para la zona. Consideraron que son necesarias otro tipo de alternativas e incluir programas de desarrollo para estos territorios. En este sentido se pronunció el senador norte santandereano Alberto Castilla del Partido Polo Democrático. Nuestra juntanza en defensa del agua es sin duda buscando preservar este espacio geográfico que es la más importante fábrica de agua para Cúcuta, para Bucaramanga, su área metropolitana, para demás municipios de norte de Santander y de Santander. La defensa del páramo de Santurbán es una apuesta de país. No es solamente los intereses por cuidar la vida en una región, sino por entregarle a la nación colombiana y por mantener la disposición para preservar la vida y para garantizar la existencia de los pueblos. Por su parte, la alcaldesa del municipio de California, Jenny Gamboa, expresó que se debe cumplir con lo establecido en el Plan de Desarrollo, tanto para la protección como para la inversión en el territorio. Las líneas importantes, proteger, preservar e invertir. Proteger los recursos naturales porque será lo único que nos van a garantizar a nosotros, como californianos, a permanecer en el territorio. Y este líquido preciado, como es el agua, es un líquido asunto de todos y creemos que debemos protegerlo y conservarlo. Soy hija de pequeño minero, pero que estas actividades de ordenamiento se lleven a la legalidad con un incentivo a las buenas prácticas técnicas y ambientales. Es decir, invertir en los sectores y programas y proyectos de desarrollo local, económico, que lleguen a los territorios, que estos territorios se vuelvan ambientalmente productivos y que beneficien a las comunidades, acorde con un Plan de Desarrollo Municipal. A su turno, Gregorio Angarita, director de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CorpONOR, encargada de la Administración Pública de los Recursos Ambientales, manifestó que lo acordado para Santo Urbán puede ser aplicado en los 36 páramos. De allí, la importancia de que la concertación sea presencial. Nosotros esperamos desde el norte de Santander que la garantía de la buena delimitación del páramo de Santo Urbán en el sentido de que haya una verdadera concertación permita que sea un modelo a seguir para los 36 páramos restantes del país. Y obviamente tenemos dos más, Almorzaderos y Tamás, que tienen una situación de status quo debido a lo que está analizando. En ese sentido también, a título de dificultades, hemos encontrado que ante la situación de pandemia no se pudo desarrollar una agenda, un cronograma para efectos de poder evidenciar la presencia en cada municipio. El señor ministro tomó la decisión, atendiendo a sus peticiones y a la comunidad, de no desarrollar ninguna clase de actividad actual para efectos de la socialización o búsqueda de la concertación. Y en eso debemos coincidir todos. Bajo ninguna consideración ni compartiríamos un modelo de concertación virtual. Una vez se definan las condiciones claras, garantistas de salubridad pública, con todos los protocolos y todo lo que se requiera, debemos entrar en esa fase de concertación presencial para poder llegar a construir un banco administrativo que garantice esto. Finalizando el segundo foro no presencial de la Comisión Accidental del Páramo de Santo Urbán, el senador liberal y primer vicepresidente de la Corporación, Jaime Durán Barrera, invitó a sus compañeros de la Comisión a realizar este debate de manera presencial en la plenaria del 6 de octubre. Y recogiendo las intervenciones de todos, ratificó que continuará en la lucha para la defensa del páramo. Creo que nos sirven de insumo muchas de esas intervenciones para el debate. Les hago referencia también al debate en qué sentido. Es el martes 6, iniciaremos a las 10 de la mañana. Voy a presidirlo, por lo menos mi actividad, desde la plenaria del Senado de la República. Invito a los senadores que hacemos parte de esta comisión a que nos hagamos presente ese día en la plenaria del Senado de la República. Pues nosotros somos 11 los senadores que hacemos parte de esta comisión. Yo mucho me temo. Se está cocinando dar un día de estos la noticia que se va a autorizar la explotación minera en Santo Urbano. A nosotros nos corresponde seguir dando la lucha, seguir exponiendo nuestras ideas, seguir exponiendo nuestra vehemencia en contra de esa posibilidad. Voces del Senado La Fiesta Nacional de la Cosecha, iniciativa del senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres, pasó unánimemente en su primer debate en la Comisión Quinta. Este proyecto de ley pretende ser el gran impulso comercial para la agricultura nacional. Más detalles sobre esta iniciativa nos la cuenta Rodrigo Meléndez. Fue aprobado en primer debate por la Comisión Quinta el proyecto de ley 156 de 2020 Senado, por medio del cual se crea en Colombia la Fiesta Nacional del Campo y la Cosecha. El objetivo de la iniciativa es fortalecer y proteger el sector agrícola en Colombia con el propósito de incentivar la comercialización del agro en temas de siembra, recolección, cosecha y mercadeo nacional e internacional. La senadora ponente Nora García. Este proyecto de ley tiene como objeto fomentar y proteger el desarrollo de las actividades que integran el sector agrícola en Colombia, creando la Fiesta Nacional del Campo y la Cosecha con el propósito de incentivar el agro colombiano a través de la comercialización de cultivos, siembra, recolección, cosecha y comercialización tanto nacional como internacional de los productos agrícolas y del campo, con el propósito de posicionar a Colombia en el ámbito internacional en la cual puedan participar pequeños y medianos productores agropecuarios e industriales. Lo que ellos buscan como autores es que la siembra, la cosecha, tenga su día especial y así fomentar una vez más toda esa labor de nuestros campesinos, de nuestros agricultores. El senador Pablo Victoria Catatumbo del partido FARC se declaró complacido con esta propuesta que beneficiará principalmente al campesinado del país. Crear en nuestro país un espacio para la fiesta del campo y la cosecha es una propuesta positiva que no dudamos en apoyar, pues no solamente permite dar a conocer a nivel nacional e internacional la gran cantidad de alimentos y de productos que germinan en la tierra colombiana, sino que de igual manera se crean elementos que permiten superar las limitaciones de la comercialización de la producción rural y a la vez es hacerle un reconocimiento a quienes nos proveen de alimentos, a los campesinos, a los pequeños y a los medianos productores. El proyecto de autoría del senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libres pasará a la plenaria del Senado para segundo debate. Medidas para la superación de barreras de acceso a anticonceptivos en el sistema de salud colombiano y acceso prioritario a los programas de vivienda digna de mujeres víctimas de violencia de género extrema son iniciativas que avanzan su trámite en la Comisión Séptima. ¿De qué se tratan? Gloria Moncayo nos responde. La senadora Victoria Sandino del Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, autora y ponente del proyecto de ley, dijo que el objetivo de esta iniciativa es garantizar asesoría y buena calidad en la atención del servicio de salud sexual y reproductivo de las zonas más apartadas del país. En Colombia existen una serie de barreras. Hay un acceso limitado a métodos anticonceptivos, particularmente por parte de los jóvenes. No hay atención de media y alta complejidad y entrega de métodos anticonceptivos solo en zonas urbanas. No se da igualmente en las zonas rurales. Ese es el objeto hacia allá, va dirigida esta iniciativa. Por su parte, el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, manifestó la importancia que tiene para los ciudadanos el apoyar este proyecto. Acompaño esta iniciativa que me parece importante porque plantea una discusión y pretende fortalecer y llevar a rango legal algunos de los principios fundamentales en un Estado social de derecho como es garantizar los derechos reproductivos. Y cuando hablamos, desde el punto de vista constitucional, de derechos reproductivos, por supuesto hablamos del derecho a la salud, hablamos de la autonomía, pero sobre todo de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la libertad. Un derecho, y nadie habla, que en este proyecto de ley pretende dársele un mayor impacto en lo que refiere a esos derechos reproductivos de los colombianos. Frente al proyecto de ley número 012 de 2020, Senado, se aprobó la ponencia en primer debate. La senadora conservadora Nadia Vleff-Scap aseguró que esta iniciativa busca incluir a las mujeres de violencia de género dentro de los criterios de priorización de la población vulnerable que accede a los programas de subsidio en el país. ...establecer unas medidas para garantizar el acceso prioritario de las mujeres víctimas de violencia de género extrema al subsidio de vivienda en especie para la población vulnerable. Que se entiende por violencia de género extrema, toda acción u omisión que causa un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial excesivo, grave e irreparable por su condición de género. Entre otras, las víctimas de las siguientes conductas. Tentativas de femicidio, lecciones con agentes químicos de ácido o sustancias similares, violencia sexual, maltrato físico, psicológico que deje secuelas permanentes en la salud de la víctima o que genere una incapacidad médica legal superior a 30 días. Por último, la iniciativa modifica entonces el artículo 12 de la ley 1537, incluyendo dentro de la población a las mujeres que han sido víctimas. Asimismo, el senador Honorio Enrique Espinedo del Partido Centro Democrático expresó que es importante apoyar esta iniciativa tratándose de los asuntos de las mujeres, especialmente las víctimas de la violencia en el ámbito familiar. Podemos recordar que la violencia de género en el ámbito familiar es un problema que históricamente ha afectado a nuestras mujeres. Sin embargo, con la situación de confinamiento y pandemia, la cifra de violencia entre familiares y agresiones contra las mujeres ha ido en aumento al respecto a la medicina legal dio a conocer desde el 25 de marzo hasta el 9 de junio pasado que 9.378 mujeres han sido víctimas de diversos hechos de violencia a nivel nacional, de las cuales 3.798 corresponden a violencia de pareja y 1.992 corresponden a hechos de violencia sexual, a la vez que se han presentado lastimosamente 14 feminicidios durante el mismo periodo. Con este difícil y doloroso panorama, presidente, y siempre buscando mejores alternativas y soluciones para las mujeres colombianas, es necesario, en mi opinión, que esta iniciativa sea su trámite, por lo que desde ya manifiesto mi voto positivo en beneficio de las mujeres de Colombia. Voces del Senado Por iniciativa, la senadora Claudia Rodríguez de Castellanos se analizaron en sesión virtual de la Comisión Tercera los programas sociales del Gobierno Nacional. Susana Correa, directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, habló sobre las metas del Ejecutivo. Senadores resaltaron los beneficios de los programas, pero indicaron que son insuficientes. Rodrigo Meléndez nos cuenta más detalles. Colombia debe derribar las brechas de la desigualdad y reducir índices de pobreza, afirmó la senadora de Cambio Radical, Emma Claudia Castellanos, citante a debate de control político en la Comisión Tercera sobre desarrollo de los programas sociales y de transferencias monetarias para la superación de la pobreza. Los grandes desafíos que tenemos como nación deben llevarnos a continuamente replantear las estrategias y acciones que emprenderemos para cimentar las bases del desarrollo, empezando por derribar las brechas de la desigualdad y, sobre todo, reducir los niveles de pobreza. La lucha contra la pobreza debe ser considerada como una obligación nacional que movilice a todos los actores políticos, sobre todo al Congreso. Por eso, en este debate debemos reflexionar si las transferencias monetarias son el camino para salir de la pobreza. A su vez, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, respaldó los esfuerzos del Ejecutivo en transferencias condicionadas y no condicionadas. Es que los esfuerzos en familias en acción están a la vista. Casi 2.7 millones de familias que cabe recordar es para la educación y la nutrición de esos niños, de esos jóvenes. Eso marca la diferencia de un joven luego productivo o algunos con deficiencias en educación y, por supuesto, en alimentación, que de ninguna manera rinde lo mismo, mucho menos en productividad, jóvenes en acción. En el momento en que hoy las familias se quedan sin ingresos y les es difícil pagar educación superior. En ingresos solidarios, dos de los programas bandera del Gobierno Nacional en transferencias para los más pobres para hacer frente a la pandemia del COVID-19, tendrán todo el apoyo del Estado. Así lo aseguró la directora del Departamento de la Prosperidad Social, Susana Correa. En ingresos solidarios, hoy podemos contarles a ustedes que en el pago que empieza a despertarse el 31 de agosto, estamos por encima de los 3 millones de hogares, beneficiándolo con un giro de 160 mil pesos. El programa tendrá 15 entregas desde el mes de abril que empezó del 2020 hasta junio del 2021, como lo ha garantizado el señor presidente, con una inversión en el 2020 de 2.5 billones de pesos hasta que logremos cubrir todas estas personas que aún necesitan esta ayuda. De devolución de IVA, todos saben ustedes, la meta son 2 millones, estamos en un millón durante el 2020, vamos a empezar el 2021 con los 2 millones. Desde la oposición, el senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, calificó de precarios los subsidios y transferencias que desde la Casa de Nariño se ofrecen a los colombianos más pobres y urgió la necesidad de implementar la renta básica. El ingreso solidario, muy bien intencionado, es muy precario. Estamos hablando de 160 mil pesos por hogar, lo que da un ingreso por persona de 1.600 pesos diarios. Cualquiera puede entender que esa es una transferencia monetaria absolutamente insuficiente. Nosotros propusimos una renta básica de emergencia de 877 mil pesos mensuales, un salario mínimo legal vigente por hogar. Y ese proyecto de ley está discurriendo, está haciendo trámite. Como conclusión, la senadora citante se mostró satisfecha por el anuncio del gobierno de revisar la línea de pobreza en el país y pidió analizar la inclusión de los adultos mayores en la vida productiva nacional. Voces del Senado Uno de los sectores que se ha visto afectado y que ha sobrellevado los efectos de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 ha sido sin duda el sector salud. Pero para los trabajadores hay buenas noticias y nos la cuenta Gloria Moncayo. Esta iniciativa avalada por el gobierno nacional va dirigida a mejorar la calidad en la atención de salud, la salida de las empresas prestadoras de salud EPS y el apoyo al talento humano con incentivos para su capacitación, logrando así la transformación en el sistema de salud. El senador Fabián Castillo y del partido Cambio Radical, autor y ponente de este proyecto, así lo manifestó. Este mensaje de urgencia no podía llegar en un momento más oportuno cuando tenemos un panorama bastante difícil. Llega a este mensaje de urgencia un proyecto de ley que recoge una visión estructural del sistema de salud con un enfoque diferenciado a los distintos problemas que la emergencia del COVID-19 puso de relieve, sin olvidar aquellos problemas estructurales que se venían evidenciando en nuestro sistema. Este es un espaldarazo a la preocupación no solo mía, sino de más de 80 congresistas de todas las bancadas que vemos que en la transformación del sistema de salud es el pilar sobre el que se tiene que sostener esta sociedad post-COVID. Se vienen debates muy complejos, como es de esperarse de una reforma de este tipo, pero estamos abiertos y atentos a los comentarios que, basados en la evidencia, contribuyan a enriquecer la política de salud resultante. Esto último es de evitar relevancia, pues se trata de consolidar un sistema de salud pública como política de Estado, resiliente a los efectos del COVID y listos para afrontar amenazas mayores. Los pilares fundamentales de este proyecto son el cambio de modelo de atención. Dos, salida de las EPS del tema de salud colombiana. Tres, y es uno de los más importantes, nuestro capítulo de talento humano en salud. Aparte de eso, incentivos para su especialización Los tratados de libre comercio no han cumplido con el propósito fundamental de su existencia, la generación de empleo y el aumento en la productividad. A esa conclusión llegaron senadores, empresarios y expertos en la Audiencia Pública Anual de Rendición de Cuentas. Más información en la voz de Rodrigo Meléndez. Las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara llevaron a cabo una audiencia pública para el análisis de los TLC suscritos por Colombia en el marco de la rendición del informe anual sobre los impactos negativos y positivos de estos mecanismos de comercio exterior. La audiencia fue citada por los senadores Antonio Sanguino de la Alianza Verde, Jorge Robledo del Polo Democrático y Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. También participó el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Fueron invitados los ministros de Industria y Comercio, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro del Trabajo, quienes enviaron delegados, lo cual causó malestar en los senadores citantes. El gobierno defendió los TLC inicialmente con la viceministra de Industria y Comercio, quien afirmó que estos tratados han contribuido a incrementar el empleo en Colombia. Entre el 91 y entre 2019, la serie del número de ocupados presenta una tendencia creciente con una tasa de crecimiento promedio anual entre el 1.7 y el 1.9 para el periodo 2005-2019, que demuestra que ni la tendencia ni el número de empleados se ha visto afectado negativamente por la firma de los acuerdos comerciales. Representantes del sector productivo también se hicieron presentes en esta audiencia. Fernando Restrepo, vocero del Grupo Pro Industria, aseguró que la evidencia dice que los TLC son un mal negocio para Colombia. La evidencia muestra que los tratados han sido mal negocio para Colombia, no han contribuido eficazmente a dicho objetivo, sus resultados son negativos y preocupantes. El propósito originalmente concebido fracasó en el pretendido resultado comercial con un efecto perjudicial en la generación del empleo en el deterioro del aparato cautivo. Para Mario Alejandro Valencia, de sede de trabajo, los TLC no han contribuido a incrementar las exportaciones. Nosotros tomamos los datos del DANI, tomamos la información del DANI, y en una muy buena medida, la información que el mismo ministerio brindó públicamente en el informe, que es diferente a los datos que está mostrando la viceministra en el día de hoy. Esos no son los datos que aparecen en el informe que se presentó al Congreso de la República. Y lo que nosotros tenemos que decir es, primero, que no se ha exportado más. Segundo, que no se han exportado cosas nuevas significativamente y no se han exportado cosas mejores. Posteriormente vinieron las intervenciones de los senadores de la República. En primer lugar, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, calificó de desastre la política de los TLC. Estas políticas vienen del exterior, de las grandes potencias económicas, de la OCDE, el Fondo Monetario. Esa es la realidad. Lo sabemos todos. Lo dijo en estos días un importante industrial colombiano. Dijo, no sigamos siendo más los idiotas útiles de los grandes países. Lo que pasa es que esa afirmación hay que matizarla un poco, porque es que aquí no todo el mundo es perdedor de esta ecuación a favor de los extranjeros. Aquí hay unos, por ejemplo, los importadores que se la ganan toda. Son sus intermediarios. Los tramitadores del crédito externo con el que se financian las importaciones también se la ganan todas. Y hay ciertos renglones de la economía que no se afectan por el libre comercio. Los senadores citantes insistieron en la necesidad de invitar a los funcionarios titulares a un debate de control político presencial en la plenaria del Senado para escuchar al gobierno y proponer mejoras a los TLC. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Voces del Senado. Políticas claras en la repatriación de ex paramilitares extraditados por justicia y paz exigieron al gobierno los senadores Antonio Sanguino y Feliciano Valencia en debate de control político en Comisión Segunda. Por el gobierno fueron citados la canciller Claudia Olún y el ministro encargado de Justicia Javier Sarmiento. El senador Antonio Sanguino de la Alianza Verde aseveró que el Ministerio de Justicia no sabe dónde están ocho de los treinta y dos ex paramilitares extraditados y que tampoco existe un protocolo para el retorno de cinco más que pagan penas en el extranjero y tienen procesos pendientes en Colombia. ¿Cuál es la decisión expresada en pasos concretos del gobierno colombiano para el retorno de los demás extraditados del resto del grupo de treinta y dos extraditados para que atiendan sus responsabilidades ante la justicia la ordinaria o la transicional y para que respondan ante las víctimas? El ministro de justicia Javier Sarmiento entregó un informe de los treinta y dos extraditados. Tenemos que veintidós de estos han regresado a Colombia de acuerdo con datos que nos ha otorgado la autoridad migratoria. Uno aún no ha sido condenado en los Estados Unidos para veintitrés y está en proceso justamente en los Estados Unidos. Tenemos tres que están con una pena por cumplir. Los tratados de extradición firmados por Colombia no obligan a los países del convenio a deportar a quienes hayan cumplido su condena explicó la canciller Claudia Blum. Quiero informarles que la deportación o la expulsión son actos de carácter migratorio actos que cada estado adopta discrecionalmente. Feliciano Valencia congresista del Maíz puntualizó que Colombia conoce solo una verdad a medias contada por paramilitares. Esa verdad se tiene que conocer que sea una verdad completa que la justicia se pueda robustecer para dar claridad sobre muchos hechos tanto de asesinatos selectivos como de las masacres cometidas por los paramilitares y demás grupos armados que han desangrado nuestra nación colombiana. Los citantes pidieron garantías al gobierno para que quienes han sido extraditados a otros países cuenten toda la verdad con respecto a los delitos cometidos. Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rocas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo Rodrigo Meléndez y quien les habla Alexander Arisa les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado el sol te besa y del espero al morichal voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia